En el momento de firmar un contrato, como no sé, no tengo la certeza, uno confía que le va a ir bien, nosotros confiamos que no va a ir bien. Para semejante compromiso, en este caso con la selección, arreglar con un país. Entonces, no en estos momentos... La finalidad es esa. Cuando nos juntamos, Juan Carlos, presidente Lozano, bueno, tantos otros dirigentes importantes que siguen estando... Uno de los temas preponderantes era, bueno, la actitud, que la selección funcione como un estar de ver eso, porque imagínese, o sea, que ir a acompañar a la delegación dentro de lo que ya el presidente, el presupuesto, Juan Carlos, resuelvan que así deba ser, nosotros encantados, no tendríamos ningún tipo de problema en ese aspecto, hay que ver la situación de ellos. Y lo demás, nosotros tenemos claro de qué manera nosotros podemos funcionar. Y así es, gente, Ricardo Gareca se peleó con los chinos, tras confirmarse la noticia de último minuto, de que Ricardo Gareca estaría aceptando el contrato de la Federación Peruana de Fútbol, para reemplazar a Jorge Fosati en el partido, ante Colombia, que el entrenador no podrá estar, teniendo en cuenta la sanción que le puso la Comebol, y ya en Chile, al parecer, se están enterando de toda esta noticia, y explotaron con el técnico aún por el momento de la selección chilena, ya que Gareca habló en la conferencia de prensa, teniendo en cuenta que así como también la selección peruana ya estará jugando los partidos ante Colombia y ante Chile por las eliminatorias, Fosati no estará en el partido ante Colombia por la sanción, la selección chilena también ya estará jugando sus partidos por las eliminatorias, y en Chile, Ricardo Gareca aún continúa siendo el técnico de la selección chilena. Es por ese motivo que en la conferencia de prensa hablaron fuerte y claro sobre que Ricardo Gareca estaría dejando a la selección de Chile para volver con Perú. Los chilenos explotaron con lo que estaría haciendo el entrenador, y Ricardo Gareca habló también fuerte y claro, mencionando de que esto es algo que están conversando, así es, con la Federación Peruana de Fútbol, por lo que esto podría suceder, pero hasta el momento aún no hay nada confirmado, ya que esto es como el tema de los fichajes. Recordemos que cuando hay fichajes sobre posibles nuevos equipos, sobre posibles nuevos jugadores, parece que todo se va a confirmar, pero puede ser que incluso se termine cancelando los fichajes. Esto es algo muy parecido. Ricardo Gareca puede aceptar volver a la selección peruana, pero de último minuto puede ser que esto se cancele, y que no llegue a reemplazar a Fossati en el partido ante Colombia, por lo que el entrenador habló fuerte y claro sobre este tema, mencionando claramente de que están en conversaciones, pero que aún no hay nada asegurado. Además, en Chile ya están confirmando de que Ricardo Gareca podría volver a la selección, pero recordemos que en este país tampoco no confían en Ricardo Gareca, por lo que hizo en la Copa América, y es por ese motivo que también algunos hinchas, algunos jugadores chilenos piden fuera a Ricardo Gareca. Así que ya saben gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de esta noticia de último minuto. ¿Creen ustedes que Ricardo Gareca debería aceptar volver a la selección peruana para reemplazar a Fossati en el partido ante Colombia, que la selección no tendrá entrenador para ese encuentro tan importante por las eliminatorias? Además, hay muchas posibilidades de que si Ricardo Gareca acepta volver de reemplazo en ese partido, de que también ya se quede para los próximos encuentros con la selección, ya que teniendo en cuenta estos resultados, así es, los resultados en estos partidos, la Federación Peruana de Fútbol podría sacar a Fossati y podría contratar ya a un nuevo técnico, el cual podría ser Ricardo Gareca, ya que es un entrenador que conoce muy bien a los jugadores y todo esto para la clasificación es muy importante. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video, ¡Suscríbete al canal!